Hola chicas, este es mi look para domingo familiar. Voy a salir con mi hijo que está cantando. Hoy me quería enseñarles lo que tengo puesta. Ahora está mi hijo. De charro ruso. No, perdón. De hecho, para ver que me van con la faldita. Espero les guste. Tengo maquillaje sencillo, color beige, puse base en los párpados, me hice las cejas, los pestañillos de abajo, es un labial rosa, suavecito. Luego ya les dejo la reseña. Espero que tengan un día bonito. Un feliz domingo. Y con ustedes y más una. Hasta mi otro vlog. Besos.